Najime ha invitado a Tadán a su casa a ver unas cuantas películas. Él se pregunta desde cuándo Najime tiene Netflix. Aunque ella le ha mentido. Solamente para pasar un rato a gusto con él. Tadán no se sorprende por lo que va a ocurrir. Y es así como pasa una noche de amor con Najime. Pensando que al final sí le gustó.